Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Muy buenas tardes, mi nombre es Lorena Melo, soy auxiliar de enfermería del servicio de vacunación en el Hospital Lorenzita Villegas de Santos. Hoy vamos a hablar sobre la importancia y el esquema de vacunación que los niños menores de 5 años deben cumplir. ¿Qué es la vacunación que los niños menores de 5 años de 5 años de 5 años tiene? Bueno, las vacunas es un derecho que todo niño menor de 5 años tiene y los padres deben cumplir, es un deber de los padres asistir al servicio de vacunación para que los niños completen su esquema. La importancia de las vacunas es que con ellas prevenimos las enfermedades a futuro. Son las enfermedades más costosas que se previenen porque también estamos preveniendo la muerte de algún menor de edad. El servicio de vacunación siempre cuenta con la disponibilidad de los biológicos, se tiene un horario de 7 de la mañana a 12 de mediodía y de las 2 a 5 de la tarde. Igualmente se trabaja los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Las vacunas las transportamos desde el Instituto Departamental de Salud. Ellos nos agendan un día y la hora en la cual se debe hacer el retiro de estas vacunas. En el Hospital Lorenzita Villegas de Santos contamos con todos los biológicos. Se atiende de lunes a sábado para que los papitos asistan cumplidamente a las citas que se les programan. Para obtener la vacuna, la jefe realiza un pedido el cual se lo envía al Instituto Departamental de Salud. Este pedido se lo realiza de manera mensual. El transporte de la vacuna se realiza directamente de acá del hospital. Se la realiza con cajas, se trae la vacuna en cajas térmicas y se está haciendo el control de temperatura. La vacuna tiene que estar conservada en una temperatura de 2 a 8 grados. Se garantiza totalmente el transporte y que la vacuna, para así poder tener una vacuna segura. A continuación, los invitamos a mirar un videoclip sobre la importancia de la vacunación. Hola terrícolas, yo soy Santi y ella es... ¿Dónde está? Niñas y niños, démosle la bienvenida a la más divertida, la más curiosa y la más tierna alienígena de todo el universo. ¡Nemosina! ¿Están listas? ¿Bienvenidos, bienvenidas, listos para aprender y divertirse? ¡Que comience el video! ¡Nemosina, esa era mi parte! Bueno, vamos, nemo... ¡Nemosina! ¡Nemosina! Bien, viajeros, hoy les hablaré sobre las vacunas. ¿Recuerdan que aprendimos sobre ellas? Que ayudaban al sistema inmunológico a protegerse de ciertas enfermedades. ¡Así es, viajero! Muy bien, las vacunas son preparaciones que, una vez dentro del cuerpo humano, ayudan a generar resistencia contra una determinada enfermedad. ¿O sea que hacen el sistema inmunológico más fuerte? La hacen más fuerte contra la enfermedad para la cual la vacuna ha sido preparada. Ah, o sea, hay una vacuna por cada enfermedad. Hay vacunas para algunas enfermedades, pero no para todas. Pero, ¿por qué no hay para todas? Hay algunas enfermedades de las que todavía no se sabe que las origina. Otras, en las que el virus que las origina cambia constantemente. Es difícil poder hacer una vacuna eficaz que le siga el paso a tantos cambios. Ya entiendo. ¿Y contra qué enfermedades los humanos sí se pueden vacunar? Pero, Banti, ¿cómo funcionan las vacunas exactamente? O sea, ¿qué hacen? Las vacunas son pequeñas preparaciones que, la mayoría de veces, se inyectan en el músculo del brazo de las personas. ¿Es doloroso? Por un momento, es solo un pequeño pinchazo. Luego pasa. Interesante. ¿Y qué pasa una vez que se aplica la vacuna? Las vacunas suelen contener antígenos, que son proteínas de la enfermedad de la que se quiere proteger al cuerpo. Cuando se aplica la vacuna, el sistema inmunológico interpreta los antígenos como si fueran la enfermedad. Y para defenderse, fabrica anticuerpos contra ella. Entonces, si la persona algún día se expone frente a la verdadera enfermedad, el sistema inmunológico ya ha creado las defensas contra ella, aliviando los síntomas o hasta previniendo que se adquiera la enfermedad. O sea, ¿es como si te pusieran la enfermedad? Así es. Vaya, qué forma tan inteligente. Se prepara el cuerpo para que combata la enfermedad, poniendo la misma enfermedad. Qué loco, pero qué inteligente. ¿A quién se le ocurrió esto? Según la Academia Estadounidense de Pediatría, todo empezó gracias a Edward Jenner, médico británico que observó que las personas que ordeñaban vacas y contraían la viruela bovina, estaban protegidas contra la viruela humana. En 1796, este médico inoculó a un niño de 8 años. Un poco de fluido de pústulas de viruela bovina, y cuando le inyectó el virus de la viruela humana, el niño ni se contagió ni tuvo síntomas. Debido a esto, en el siglo XIX, el médico francés Louis Pasteur, quien desarrolló la segunda generación de vacunas, entre otras contra el cólera o la rabia, introdujo el término vacuna en honor a los experimentos con las vacas que hizo el doctor Jenner. ¡Qué interesante! Banti, ¿y las vacunas siempre funcionan? ¡Por supuesto! ¡Son muy efectivas! Han logrado combatir enfermedades que a lo largo de los años pasaron de ser peligrosas a estar totalmente controladas. Hoy en día, se estima que las vacunas llegan a salvar entre 3 y 5 millones de vidas por año. Por ello, se les considera importantes en la prevención y control de enfermedades. Bueno, si son así de efectivas, vale la pena un pequeño pinchazo. Uno, supongo, ¿no? Pues generalmente, las vacunas necesitan más de una dosis para ser del todo efectivas. O sea, ¿más de un pinchazo? Uy, creo que alguien ya no quiere vacunarse. ¡Eso! Es que... mucho trámite ponerse más de una, ¿no? A ver, ¿cómo funciona? ¿En un solo día te ponen todas? Pues, depende de la vacuna. Hay algunas que necesitan de 2 a 3 dosis para que la protección se mantenga a lo largo de los años. Y no se aplican todas en un solo día. Suelen aplicarse después de ciertos periodos de tiempo. También existen vacunas combinadas, donde en una sola dosis se encuentran varias vacunas. ¿Eso suena mejor? Pero no todas son así. ¿Y las personas se pueden vacunar a cualquier edad? Sí, pero la mayoría de vacunas se aplican cuando las personas nacen, pues los bebés no se han expuesto todavía a enfermedades peligrosas. Además, nacen con la protección natural por corta duración transmitida por la madre. Banti, ¿y quiénes son los que aplican la vacuna? ¿Los doctores? Suelen hacerlo los auxiliares o enfermeros. Bueno, ya sabemos a dónde ir. Deberíamos ponernos la vacuna que originó el virus de la última pandemia. El COVID-19 Este mismo. La pandemia por COVID fue hace poco, ¿no? Las vacunas debieron ser muy accesibles y rápidas de elaborar, ¿no? La del COVID se hizo muy rápido por lo que veo. Buena pregunta, viajero. Es cierto que la vacuna del COVID-19 se elaboró más rápido cuando las elaboraciones de algunas vacunas han tomado años. Por ejemplo, la vacuna para la fiebre tifoidea duró 45 años, la del rengue 112 años, la del hepatitis B 16 años y la del sarampión 10. ¿Y la del COVID? El virus empezó a expandirse en el 2019 y para finales del 2020 ya existían las vacunas. Fue bastante rápido. Pero en el caso del COVID-19 esta vacuna no nació de cero. Ya existían estudios sobre la SARS-CoV-1 y ya se estaban desarrollando vacunas contra ella. Así que cuando la SARS-CoV-2 se propagó, o sea, el COVID-19, no se empezó de cero, sino que se adaptaron las vacunas que ya existían. También supongo que la ciencia y la tecnología ha ayudado mucho a avanzar en esos últimos años y lo que antes podía tardar años, ahora es mucho más rápido. ¡Excelente observación, viajero! Eso es verdad. La ciencia sigue estudiando variedades de enfermedades para no solo encontrar potenciales vacunas, sino también la cura de muchas enfermedades. Todavía es un camino largo, pero está lleno de muchos futuros descubrimientos y avances. El esquema de vacunación para los niños menores de 5 años empieza desde el recién nacido al cual le vamos a aplicar la vacunita de hepatitis B y BSG. A los 2 y 4 meses deben regresar para la aplicación de la vacunita pentavalente neumococo, rotavirus y polio inyectable. A los 6 meses vamos a aplicar la vacunita de pentavalente, polio y si contamos con la vacunita de influenza también iniciamos influenza. A los 7 meses también vamos a colocar influenza. Al año de edad vamos a aplicar la vacunita de triple viral, varicela, neumococo y la vacuna de hepatitis A. Al año y medio vamos a hacer el primer refuerzo que va a ser con pentavalente, polio, triple viral y la vacuna de fiebre amarilla. A los 5 años vamos a aplicar la vacuna de varicela, DPT y polio inyectable. En el año 2023 hubo un cambio en el esquema de vacunación el cual la vacuna de triple viral que se aplicaba a los 5 años se la está aplicando a los 18 meses. La importancia de la vacunita de la vacuna de BPH en los niños se empezó a aplicar a partir de septiembre del 2023 a los niños que cumplen 9 años, 11 meses y 29 días pueden acceder a esta vacuna y en las niñas se les va a aplicar la vacuna de 9 años hasta los 17 años, 11 meses, 29 días se les puede iniciar esquema con las niñas. La vacuna en las niñas es para prevenir el cáncer del cuello uterino y en los niños es para prevenir el BPH y el cáncer del recto. Si se está haciendo seguimientos se hace llamado a las mamitas o al papito para que por favor se acerquen al hospital y puedan acceder a estas vacunas. Según la norma emanada por el Ministerio de la Protección Social el personal vacunador debe contar con una certificación la cual la otorga el SENA. Es una capacitación que se hace teórico práctica. En el servicio de vacunación contamos con la red de frío en la cual tenemos dos refrigeradores en los cuales se almacenan las vacunas. También contamos con un refrigerador en el cual se mantienen los paquetes fríos para realizar el debido cambio. En el momento que la vacuna llega desde el Instituto Departamental de Salud se hace la verificación de fecha de vencimiento y lote y la separación de las vacunas por viral y bacterianas. Las recomendaciones para los papitos es que deben traer el carnet de vacunas y el registro civil. Si tenemos las bases que nos dan las EPS en las cuales se les hace un seguimiento y qué vacuna tienen pendiente. Igual tenemos la Corte de Nacido Vivo que es una web que se maneja a nivel departamental y se hace el seguimiento de que los niños entren a sus vacunas adecuadamente. Mediante mediante la nueva ley que fue emanada por la presidencia los niños que estén en familias en acción tienen que estar con su esquema de vacunación al día. Si la vacuna contra el COVID-19 ya está en el esquema de vacunación entonces las personas de tres años en adelante se pueden acercar a recibir su vacuna. Les decimos pues que para muchas personas el COVID-19 todavía está en el ambiente todavía no esta ya es una enfermedad que se quedó entonces no tengan miedo acérquese a la vacuna la vacuna es 100% segura tiene todas las pruebas necesarias como las vacunas que habían salido anteriormente. Hola en este video voy a hablarte sobre un tema que seguramente has escuchado mucho las vacunas las vacunas son sustancias que te permiten crear defensas contra enfermedades generalmente están hechas de bacterias virus y sus derivados como ya mencioné se utilizan para prevenir enfermedades lo que hace una vacuna es introducir en tu cuerpo el microorganismo debilitado y tal vez te preguntes aunque ese microorganismo esté débil me puede ayudar bueno esto es muy importante porque tu cuerpo será capaz de detectarlo sabrá que no es bueno para ti y creará defensas que te protegerán de él esas defensas se quedarán dentro de ti esperando a atacar si algún día entra la enfermedad verdadera a tu cuerpo la mayoría de vacunas se ponen mediante una inyección y no deberían darte miedo porque te ayudarán las vacunas se utilizan de acuerdo a la edad y las características de las personas a las que más afecte la enfermedad hay enfermedades que son más dañinas para los niños y niñas y existen otras que son más dañinas para los adultos como tus papás o tus abuelitos ¿por qué ocurre esto? bueno debes saber que tus células tienen varios tipos de receptores por los cuales pueden entrar los distintos tipos de enfermedades como la influenza la varicela y el coronavirus por ejemplo en el caso de la COVID-19 entre más grande seas tu cuerpo tendrá más receptores por donde puede entrar este virus en específico sin embargo esto no quiere decir que a ti no te puede dar la enfermedad o que no puedes contagiar a tus papás por eso debes seguir todas las indicaciones como traer cubrebocas lavarte las manos y no salir de casa es por eso que las vacunas son muy importantes porque te protegen y te dan cierta inmunidad a una enfermedad tal vez también te preguntes ¿por qué hacer una vacuna tarda tanto? hacer una vacuna es un proceso que se da por diferentes fases comienza con una investigación luego se deben hacer estudios para saber que no es dañina para nosotros después se deben obtener todos los permisos para poder venderle en tu país y finalmente termina con la fase de fabricación y distribución a todo el mundo es importante que también sepas que hay vacunas que necesitan ser puestas más de una vez ¿a qué se debe? bueno los refuerzos sirven para que la inmunidad que tengas hacia cierta enfermedad dure más y también se debe a que los virus pueden cambiar espero que todo te haya quedado claro no olvides darle like suscribirte y compartirlo con tus amigos para que se enteren de qué son las vacunas si tienes alguna duda puedes ponerla en los comentarios cuídate mucho no salgas de casa y nos vemos en otro video pues las recomendaciones que siempre se les brinda a los papitos en el servicio de vacunación es que le administren doles o acetaminofén y si ya es un niño mayor de un año ibuprofeno pediátrico y que se apliquen compresas con agua fría en el lugar de la inyección y que estén pendientes de la evolución del niño en algunos casos cuando presenten las reacciones muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares en este día en este día hablamos sobre la vacuna y el esquema de vacunación esperamos en otra oportunidad hablar sobre las enfermedades las cuales se previenen con la vacuna la vacuna la vacuna de la vacuna Gracias.